Los cuales nos ofrecieron una buena dosis de su rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 La luna se esconde, el cielo se acabe, el grito. La luna se esconde, el cielo se acabe, el grito. La luna se esconde, el cielo se acabe, el grito. La luna se esconde, el grito. La luna se esconde, el grito.